Hoy es 3 de junio del 2013, son las 12.26. El señor Arturo García Márfil nos ha concedido una entrevista el día de hoy, cosa que nos honra mucho. Don Arturo es el propietario y gerente general, simultáneamente, de Servicio Canul, la más prestigiada y antigua empresa dedicada a la recolección de residuos orgánicos localizados en fosas sépticas, canales de desagüe, tubería de la ciudad de Chetumal. Este es el negocio principal, es una persona íntegramente dedicada a auspiciar la creatividad y la inventiva propia y de los suyos. Bueno. Sí, sí, permíteme, estoy con el doctor. Sí, permíteme, estoy con el doctor Isabel. Me espero un momentito, sí. Buenas tardes, don Arturo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don Arturo. ¿Qué es lo que lo ha llevado a hacer así en la vida y en su devenir diario a cargo del Servicio Canul, don Arturo? ¿Cómo es que ustedes, esas personas, que siempre están imaginándose el qué hacer, ¿cuál es su secreto? ¿Qué le diría a los demás? Bueno, siempre hemos estado pendientes en lo que se realiza en las actividades. Esta es una actividad que iniciamos desde hace más de 20 años para hacer la recolección de lo que es los resechos orgánicos y depositarlos en la planta de tratamiento. Es un trabajo insalubre, completamente insalubre, pero a la vez que alguien lo tiene que hacer y nosotros, pues, en este caso me he dedicado a hacerlo. Cuento con equipo especial para realizar esta actividad y, pues, realmente equipo de sondeo, equipo de succión de lodos y a eso nos hemos dedicado prácticamente. Es decir, don Arturo, mientras la ciudad de Chetumal no tenga en toda su extensión red de drenaje, cosa que en este momento pasa, ¿no es así? Es decir, solo una parte pequeña de Chetumal tiene red de drenaje, ¿no es así? Sí, sí tiene drenaje ya, se amplió bastante, el gobierno del estado con la capa ha ampliado todo el drenaje, pero no abarca todo en su totalidad, ya que hay incluso, pues, hay partes aquí en la ciudad, fuera de la ciudad, en poblado, que no cuentan con ese drenaje, ¿no? Entonces, nosotros nos dirigimos a los poblados como Escalac, Majahual, Limones, a cualquier parte que sea del sur del estado donde se requieran nuestros servicios. ¿Y por qué este giro? Usted me comentaba en alguna ocasión que hay dos giros muy importantes, producción de alimentos o el giro en que usted está de reciclaje de, más bien es captación de residuos orgánicos y transportación, para localizarlo en centros de acopio. ¿Qué fue lo que le llevó a este giro en especial? Bueno, realmente fue una visión de ver la necesidad de recolectar o hacer el servicio y también, pues, crear fuentes de empleo, porque tenemos, y es un servicio que se necesita, es un servicio básico para la población. ¿Es un giro en donde se requiere mano de obra, fuerza de trabajo? Sí, mano de obra completamente. Nosotros ocupamos, en este caso, ocupamos empleados, ocupamos supervisores, choferes, trabajadores. En un camión puede ir un chofer, dos ayudantes, un supervisor, empleados de oficina. Ocupamos bastante personal para poder realizar estas actividades. No precisamente ese tanto que se tenga que hacer con esa cantidad de personal, sino que se da el servicio y damos trabajo. Se da, doy trabajo prácticamente, damos el trabajo a las personas, ¿verdad? Que, pues, es otro tipo de forma de ayudar. Es una empresa socialmente responsable. Completamente. ¿Y la situación económica del país, de sus clientes principales, ¿le han pegado o está usted en situación bollante en términos económicos? Completamente, sí, nos ha afectado bastante en la situación, pues, en la situación nacional. Aquí también nosotros estamos padeciendo por esa situación crítica, como muchas pequeñas, víctimas y medianas empresas en las que estamos, nos encontramos nosotros. Pero, ¿qué tan crítica es la situación? ¿Sus clientes principales están pagando en tiempo y forma o tienen grandes deudas, pocas deudas, medianas deudas con usted? Pues, nuestros clientes principales son los que prácticamente también tienen en estos momentos problemas, tipos financieros. No hay dinero, no hay recursos, no hay liquidez para pagarnos. ¿Y cuál es lo que usted augura para el futuro? Pues, debe haber un mejoramiento y, pues, lo que auguramos es que seguir trabajando fuerte, no ofendirnos ante nada. Seguir, 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 hasta que esto termine. Muy bien. Pues, de nuevo, don Arturo, es un privilegio y un honor que nos haya usted concedido esta entrevista y, ojalá, nos dé después la oportunidad de ver alguno de sus camiones con esa máquina que tiene, que no es la bomba, que es única en Chetumal. Este, en fin, tiene equipamiento del cual uno podría, usted no lo hace, porque usted no es así, pero uno podría presumir de ese equipo. Claro, desde luego, también damos un servicio, en, de, no solamente de aguas negras, sino de desasolve, en, desasolve en las lagunas de Bacalar. Sacamos los lodos, retiramos los lodos para profundizar. Un sistema de dragado con el equipo que tenemos, para retirar también todos los lodos y profundizar y que entren las lanchas, o en este caso, en las motonáuticas, cuando viene la temporada de, eh, julio, pues ahí también dragamos, también ese, y aventamos, sacamos los lodos y los retiramos. Pues esas dos líneas de producción, tanto el desasolve de canales, o insimilares, en aguas limpias, como en toda la actividad que ya nos explicó en aguas negras, yo estoy seguro que van a seguir siendo exitosamente, eh, incursionadas por usted en sentido económico. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.